¡Un, dos, tres, cuatro! Esta noche, el duro de domar. Mujeres al borde de un ataque de celos. Granata versus Salazar. De la señora Luciana Salazar, lo único que voy a decir es que ella me va a ganar una batalla a mí el día que ella pueda subir a Twitter, porque cuando se maneja en Twitter, una foto con sus hijos y su familia, como la subo yo todos los días de mi vida. El tema de los nenes, ¿cómo te pega a vos? Horrible. Entre mujeres, que se hagan o que se esté haciendo como una competencia de quién tiene hijos o no tiene hijos, sinceramente, me parece decadente. Y con Amalia Granata, como en la situación, ella se mostró muy enojada en Twitter. Dijo que habían subestimado su inteligencia cuando Luciana dijo que habían vuelto. Yo no estaba muy claro. El hecho de que no éramos novios, de que siempre fuimos muy buenos amigos. Después del categórico triunfo de Scioli, la movida de forzar el romance de los candidatos. A nivel nacional. El Frente para la Victoria, fíjate que ganó a Razó. Todo lo que ven Celeste son los distritos en donde ganó el Frente para la Victoria. ¿Qué pasa con la sociedad que sigue votando en un porcentaje importante al gobierno? Uno debería preguntarse quién quiere un acuerdo entre Macri y Massa. Porque si uno se detiene a pensar, los protagonistas no lo quieren. Sí. Hay que buscar algún... Se me imagino yo, la oposición debe buscar un modo que pueda ahora sustituir, digamos, las direcciones personales que ha habido acá para hacer acuerdos. No, legalmente ya venció. Legalmente nosotros tenemos nuestra identidad y vamos por ella. Sería una traición a tus votantes. Después que le hiciste votar, decirle yo voy a cambiar, voy a renunciar. Esos son absurdos que piensan. Bueno, seguiremos conversando en las próximas horas con Felipe Solá. Y ahora ya fue el candidato a gobernar. ¿Cómo? Muchas gracias. Un abrazo, Felipe, y gracias, ¿no? Delirio absoluto. Si Politaqui saca el libro, por fin, Pardini tiene que leer. Peña Falonu, por favor, lo más rápido que pueda. Todas mis caídas y todos mis golpes me dolieron. Pero cuando me levanto, me levanto dos veces más fuerte. La marca de mi vida va a ser un libro que me está... Voy a sacar un libro que se va a llamar Las marcas de mi vida, justo, mirá. Así que ahí la van a leer, la marca de mi vida. Hay marcas buenas y hay marcas malas. Pero... ¿Cuándo me las buenas? No, en el libro. No, que si no, no vende, chicos. Todo un voto. Ya lo ves. El indio mostró las banderas de su corazón. Vamos, alcalde más. Listo, chicos. Bueno, dale. Blanco. Por favor, señora. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Listo. Bueno, gracias a todos, chicos. Gracias, Sergio. Gracias por todo. Gracias por todo, Carlos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué se siente que en todas las canchas del fútbol de Ascenso haya una bandera? A él no le pone contento que la gente lo use para representar, para representar su club. Todo el mundo sabe que yo soy costero, pero en realidad tengo simpatía por todo. Cada vez que me voy a una provincia, tengo simpatía por cualquiera de los cuadros de esa provincia. Un saludo para la gente de la Ascenso. Bueno, un saludo para las bandas y acá está emocionado el amigo, así que... Gracias, Carlos. La ballena de Puerto Madero, ¿no sería de Diego? A Dalma le gustaban mucho los delfines. Ay, sí. Y en un momento papá dijo, en la quinta de Moreno, compramos 10 delfines. ¡No! ¡No vamos a dar 10 delfines! ¡No! ¡No tenemos 10 fondos! Lo juro. Tal cual. Dijiste, papá, no. No, no te agradezco. No, yo le dije, dale, genial, buenísimo. Y fue mamá la que dijo, che, 10 delfines, chicos, ¿qué les pasa? Yo quería uno, pero siempre es como, si yo quería uno, él me compraba 10. ¿Como el auto? Claro, 10 delfines, pero no, mamá pudo frenar a tiempo el tema del acuario y... El tema del acuario. Bueno, perdón. No daba. Después le dimos cuenta que no. Si es Osvaldo Bayer, es bueno. Grosa entrevista de la Garganta Poderosa. Me pedí a Proxy igual que siempre. Con los poderosos diarios que representan el gran capitalismo. Los medios realmente no buscan la profundidad de los temas, sino la superficialidad de la sociedad. Eso no es democracia. En democracia la información tendría que estar en cooperativas de periodistas. Luchemos por más democracia. Luchemos por un periodismo democrático. Atención, ahí va Sánchez, va... A ver si repite de cabeza, River, viene el centro... ¡Mercado! Mercado, Martínez, atención, Martínez... Aquí está River, el campeón de la Zuruga Bank 2015. Peligro. Chano es más famoso desde su noche mágica. A ver qué tiene Pompo hoy. Ah, lo voy a sorprender. El video juego sobre el accidente de Chano. No. Chano Gedón. El estudio de juego Shitty Game realizó un pitbull online. Y miren, el usuario puede agarrar el auto de Chano y chocar auto. El chiste es, mientras más yo comas, puntos tengo, sería... Correcto. Bien. Ahí está. Ahí está. Tira cerrado un poquito. Eso es. Ahí perdió. Miramos. Si querés ver todos nuestros informes, ingresá a www.diarioregistrado.com Tenemos lo mejor de duro de Domar. ¿Está la parte de la goma de Marciota? Oiga, 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 oiga. ¿No es muy delicioso? Soy madre. Pero te podés, es un segundo nada más, ¿te podés tapar los pechos un minuto? Oiga, 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 oiga. ¿Me estás mostrando las tetas? Sí, son tetas de madre. Quedate a ver duro de tomar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video